hola qué tal mis amigos cómo están saludos a todos ustedes estamos aquí y la verdad de qué nosotros como grupo de trabajo y la verdad que ya habíamos hecho un día un día para ustedes un vídeo donde estábamos entrenando aquí a los chicos para que aprendieran a usar el estabilizador micrófonos todo para configurar el teléfono para que los vídeos salgan así claro porque a veces se les pasa la mano y pasa esto mira entonces eso no puede ser posible tiene que estar más o menos así y pues el día de hoy para que ustedes vean vamos a ver aquí para ejemplo mucha porque aquí venimos a trabajar todos tenemos a ángel hola chicos y aquí todos los presentes ya no más presentación de vez en cuando el primer vídeo del día tal vez verdad su celi y ya sabe armar usted el estabilizador todavía no más o menos a usted usted vamos a intentar y usted bueno entonces le vamos a como más o menos va sí sí son los que más pueden va entonces de premio le vamos a dar la persona que lo haga en menor tiempo a ustedes tampoco quebrando las cosas verdad esa persona se va a ir después de que terminemos este vídeo verdad se va a ir para su casa verdad pero que lo hagan bien y que nos respondan las preguntas va bostín ahora preguntas no había dicho preguntas no había dicho preguntas bien va pero y si no hay audio qué tienen que hacer si no hay audio no porque el que está armando el estabilizador no va a estar hablando tampoco no pero tiene que conectar el micrófono por eso tendrán que estar concentrado por eso pero el armado del equipo tiene bueno en cada movimiento te va te va a dar como una respuesta a la bala de que aquí no te hay preguntas a través del equipo ajá va delen pues vamos a ver aquí quien quiere bajar primero ahí está yo creo que ellos ya han visto demasiado verdad ustedes cómo se hace todos lo han visto yo creo que las chicas en el caso de mariana y jasmin son las que arman el micrófono en su mayoría de veces y su celi tiene que involucrarse mija bueno entonces la persona que lo haga en menor tiempo se va de una vez ahorita a su casa verdad no entra en juego ni ting ni chamoy porque ellos ya saben pues o sea entonces ya lo lo han hecho ahí está quien quiere empezar va dale pales va entonces aquí está lo que ocupamos nosotros este es un teléfono ustedes verdad entonces este es un estabilizador ya no está muy bueno pero ahí la llevamos el tripié y aquí está el micrófono que falta mucho solo verdad va dale pues va entonces hay alguien que lleva el cronómetro ahí también va dale pues alex a la cuenta de el que ayude camorra a la cuenta de 1 2 3 dale papá porque ahí todo el que hay menos tiempo es el ganador se va a descansar si fueran ustedes con que empezarían primero dale alex dale alex con el teléfono ahí está no en casos de emergencia si tendrían que ver como rapidez va mucha rápido dale alex ya casi llevas un minuto dale alex bueno lo hacemos para que ellos también se adapten así no se mueve mi hijo muy mal ahí verdad ahí lo vas a destronconar de ahí dale pues mi hijo recordemos de que esto le sirve vos seguí yo estoy hablando aquí le sirve a todos ustedes para que ustedes vean también quien se está involucrando en la jugada y aquí todos parejos va ustedes todos parejos todos hijos todos entrenados porque porque todos han recibido la misma el mismo entrenamiento le llaman ustedes va no yo le llamo no le llamo a la misma 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 Dejemos el micrófono que está muy delicado. No, dejemos el micrófono también, va a joder la entrada del teléfono de donde se carga. Sáquenlo. Carga el teléfono. La llamina se queda pensativa, ¿será que así lo voy a hacer yo? No, 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 no. ¿Dónde está el teléfono? Esto lo tiene que prender. Dale, mi hijo. No lo he prendido. ¿Ya? No lo he prendido. Ahí no está encendido. No lo he prendido. Pues no lo agarre de ahí. Y ahí se puede hacer mal el teléfono. No. Mira pues, te lo voy a volver a explicar. ¿Te voy a explicar yo? Va, explíquelo. Mira pues, mi hijo. ¿Verdad? Ya muchos... Eso se explica más después cuando lo hagamos nosotros. No, para que aprendan también un poquito. Un poquito. Repite. Mira. ¿Cuántas veces le hemos explicado? Lo hicimos una vez en cámara, lo hicimos una vez detrás de cámara. Y, ¿qué les he dicho yo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, mira, yo como te dije, aquí nos ayudamos entre todos. Pero quizás, la voz tan dulce de Zuzeli, queda perfecto en un detrás de cámara. ¿Verdad ustedes? Pero el estar detrás de cámara significa que tú tienes que armar todo. ¿Verdad? Todo. O sea, aquellos que están en su rollo. Yo les dije, va. Tim está en su rollo y ustedes en otro rollo los que están grabando. Entonces, para eso, nosotros les hemos enseñado a todos. Solo Mariana no estuvo ese día en el... ¿Qué? Cuando hicimos el video, ¿verdad? Exacto. Pero, yo como les dije a ustedes, no se trata ya de actitud, sino que de poner atención. ¿En dónde tiene que quedar aquí? ¿Verdad? ¿6.50? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, esto tiene que quedar en esta posición. ¿Verdad? Aquí, esto es tan sencillo. ¿Verdad, mijo? Y te lo colocas aquí en esta posición o aquí abajo incluso, no hay problema. Mira. ¿Verdad? Tú tienes las mismas dos manos. ¿Verdad? Solo lo abres, mira. ¿Verdad? O sea, no hay ni idea que... ¿Por qué está tan sencillo, mira? No pasa nada. Aquí, prohibido estarle meneando. Entró y ahí quedó. Si tú le meneas, o te vas a volar, o te vas a volar a la entrada del cargador. ¿Verdad? Eso tú, prohibido hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad, Suseli? Sí. Lo haces así. Normalmente, esto va a quedar al frente de uno. Y ya tú lo echas a andar. ¿Verdad? Ustedes ponen esto. Mira. Se encendió sin problema. Dejas un micrófono acá para tu persona. Y le das uno. Ustedes, por Dios, vamos a tener otro. ¿Verdad? Pero aquí todos han recibido la misma clase. Vamos a ver. Todas las veces que ustedes quieran. Y ya queda así. Normal. ¿Verdad? Entonces, definitivamente, Alex no se va para su casa. ¿Verdad? A seguir echándole ganas. A seguir. Bueno, entonces, desarmémoslo otra vez. Va. Alex se hizo. 6.26. Cuidado, cuidado. Bueno, ¿quién va a pasar ahorita? Puchica Mariano. Va, yo. Porque si yo me quedo, me quedo. Va, lo que digo yo es que tengan responsabilidad con el equipo para todo. Va. Se zafa, se zafa, miren pues. Se zafa, no hay necesidad de... Como esto. Tranquilo. Tienes los dos dedos. Estos, los anchos. Estos, los anchos. Mira, mira. Mira, mira, mira. Sin fuerza. Sí, sí. Porque esto entra. Y para meterlo, mira. Mira. ¿Ves qué? Truena. Truena. Ahí estamos. Bueno, entonces, ¿quién va primero? El tripié de Sáquen. Ahí está. Yo sería, bueno, en mi opinión, Nelson, sería bueno de que pongamos mejor el Sáquen 23. ¿Por qué? Porque es el nuevito. Peligroso, un mal menión. Se puede estillar. Su celi. O usted le va a dar. Sí, yo le voy a dar. No, que le dé su celi mejor. ¿Verdad? Bueno. ¿Está vas a ver? Alex, definitivamente, no se va para su casa. ¿Se acuerda el cronómetro aquí? Solo es infieles, le ponen contraseña, mucha. ¿Lo olvidaste poner? Sí. Dale, güey. Uno, dos, tres. Es un solo viejo tinglar. Ok, ok. Ahí está, vamos, Su celi. Ahí está. No, pero está bien. Está bien, de aquí en esta vida todo se aprende. Ahí está. Dice que, y le quiero mandar un saludo ahí a Sr. Hilda, que aprendió bastante con nosotros, dice. Y, pues, aquí lo está colocando, Su celi. Oh. Que bien, que bien. Ahí está. Ahí está. Dejale, pues, mija. ¿Pato, yo? Ya está aquí, un minuto, 14. ¿Quién va a haber pasado? ¿Solo ahí? ¿Solo Lales? Yo, cero minutos. Tranquila. Tal vez, 10 minutos. No creo que le gane a Chamboy. No, no voy a poder. Necesitan, está temblando el cuerpo y no estoy haciendo. Sigue, tranquilo. A mí también. Ni no estoy haciendo. Para menear aquí, tenga cuidado, porque aquí hay un motorcito. Que dirige todo el área de acá. Goza a la Mariana, vamos a ver qué tanto tiempo se hace. Dele, usted no se desconcentre, mija. Sí. Siento que vamos a quebrar eso. No. Ahí solo lo puede bajar para abajo. Siento que lo voy a tratar. Es que me están ganando los miembros. Tranquila, mija. No puedo. Ahí, mija. Mija. Mija como le tiembla poco. A mí no puedo. Es lo que se hace. Ya lleva más de 3 minutos. 3 minutos. Imaginate que ya era un accidente Se murió Ay, mamá Ay, Dios mío Ustedes sigan, amigo Ustedes sigan ¡Prendanlo! Que tiemblan las manos Entonces Siga Y comience a grabar Tiene que grabar Y porque Porque de ahí van a salir las preguntas Ustedes solo miren Todo el movimiento que hizo Y puede banalizar Depende de las preguntas que le vaya a hacer Nelson Cuatro minutos con cuatro segundos ¿Verdad? Pero entonces Ahí te he recordado Falta únicamente darle esto a alguien Nada más Falta una cosa también Que usted también ¿Qué usted también no? Bien, le está agarrando Nelson Otra cosa que también Usted no ha visto También Es de que Les tiene que decir Que comiencen a grabar Porque a la hora que usted comience a hacer las preguntas Tiene que sacar una pregunta de ahí mismo también Oh, sí Va Déjame Ya me deja más o menos Para el probar Yo le digo todos los días Díganle a Tim que les enseñe Le digo por qué Va Espérate A veces no estamos Que comience a grabar Porque de ahí De la grabación Te va a salir una pregunta también ¿Verdad? No, porque ya deje solo ponerlo No Escuchame Ya estando puesto ¿Verdad de la grabación? Mira pues En primer lugar Tiene que empezar a grabar Para ver Si está grabando Si está grabando Los micrófonos Eso es lo que le falta también Se ve ahí cuando Porque ahorita ya están en función Los micrófonos Y se ve cuando están hablando ahí Bueno No Aparte cuando no se mire Aquí ve Aquí sí ¿Cuál? Bien Hay que ver la cámara Porque en la cámara Dice grabado por Por dispositivo Bluetooth Dice ¿Verdad? Ahí está grabando Miren 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 Ahí aparece Sí, pero yo me refiero A ese latín Que quiera o no Cuando los micrófonos Ya están en función Ya se ve Si no se apaga Porque cuando no Tira como que la X Cuando no hay chip En un teléfono Tira lo mismo Va Entonces Esto ha sido todo Sucedi Cuatro minutos Vamos a ver en el otro video El reto de Mariana Y Yasmín ¿Verdad? A ver qué tal Ahí está Se saca tranquilo No me vayan a lastimbar Mucha Porque esto Esto no se vende Sí ¿Qué pasa que no cuesta un ojo? Deje que cuesta Aquí es donde yo digo Ven Cuando esto Eso ya está en función Ya cuando no Tira Ya está Ya terminé el video Ya Vamos a ver